¡Hola chicos! ¿Cómo están? Hoy estoy súper contenta porque les traigo la segunda parte de mi rutina de limpieza extrema Así que si no me hice la primera parte se los dejo por la pantalla Pero es básicamente un video donde limpio y organizo todo mi espacio a la perfección Y me he demarado bastante En la primera parte ordené todo mi cuarto y mi closet Y de verdad que me tomó un montón de tiempo Así que hoy día voy a ordenar mi escritorio y mi baño que es lo que falta Así que sí, espero que este video les pueda motivar aunque sea un poco Y si ustedes van a organizar no se olviden de tomar una foto del antes y el después Y subirle sus historias y etiquetarme para poder verlo y reposearlo en la mía Y así podemos motivarnos entre todos Pero ahora sí, para no ser la más larga vamos a comenzar con el video A ver, algo así se ve en mi escritorio ahorita Está súper desordenado Todo mi maquillaje se ha tirado porque me maquillé antes de grabar el video Y sí, estoy escuchando música navideña Cuando subo esto seguro ya es diciembre así que es más normal Pero ahorita creo que no es socialmente aceptable empezar a escuchar música navideña Ahí está todo mi desorden Así que lo que me faltó ordenar en el video donde ordenaba todo mi cuarto Era esta parte de aquí Y en el piso hay algunas cosas tiradas que me faltaron también organizar Así que voy a empezar organizando mi escritorio ¡Suscríbete! Y ahora sí, mi escritorio está mil veces más organizado Así que voy a empezar a organizar los cojones ahora Algo que yo les recomiendo es que si van a organizar sus cuartos Y siempre les da flojera organizarlo Escojan primero lo que les da más flojera Para que de verdad lo hagan Porque si empiezan organizando algo que les da igual hacerlo Y no les da tanta flojera Cuando terminen eso les va a dar mil veces más flojera ordenar lo otro Así que siempre piensen por el lado que no quieren hacer Y así van a organizar absolutamente todo Eso es lo que yo siempre hago Y bueno, como estos dos cajones casi nunca los uso Están básicamente ordenados Aquí guardo algunos cuadernos Y yo creo que este es imposible de ordenar Porque literalmente guardo cosas Basura, básicamente Que me da pena botar Así que según yo Este es mi cajón en donde guardo las cosas que podría usar Para hacer un DIY O algo así Así que bueno Ha venido Niki a acompañarme a limpiar mi cuarto Niki, ¿me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar a limpiar? Chocolates Muy bien Esa pelota tiene premios Y Niki siempre me pide ayuda para sacarlo Y con su nariz empuja la pelota para que se caiga al piso Y yo la tengo que recoger Y cada que la recojo ya sabe que yo le voy a dar un premio Pero ya sácalo tú sola ya Y no lo quieres recibir, miren Toma Toma Tu cara me convence Ya te voy a ayudar con uno nomás, ¿ah? Y ahora que yo termino de ordenar mi escritorio Voy a ordenar mi baño y ahí termino con el video Con mi rutina de limpieza extrema Y el sonido de la construcción me está volviendo loca Así que si a ustedes también les está fastidiando, disculpen Y bueno, mi baño se ve algo así De verdad que está súper desordenado Lo que pasa es que ayer me maquillé para salir Entonces cuando me maquillo dejo todo tirado Porque me alisto última hora y de ahí me olvido de guardar O no me da tiempo de ordenar todo Así que está bastante desordenado Igual todas las cosas de cuidado de piel también están tiradas Mis cajones no sé qué tan mal estarán Creo que no tanto Bueno, más o menos Y el de abajo se ve algo así De verdad que no sé qué hay Así que bueno, vamos a ordenar todo Lo que me preocupa es esto de acá porque de verdad que está súper desordenado Y bueno, en la parte de acá también No hay tantas cosas pero Está desordenado En la ducha también está esto desordenado Tengo botellas vacías Probablemente tenga algunos productos vencidos también Que hasta ahora no he botado porque no me he fijado en la fecha Así que bueno, vamos a comenzar Primero voy a ordenar todo esto de aquí Y de ahí voy a sacar todas mis brochas para lavarlas Bueno, voy a empezar por acá Pero obviamente antes de empezar a limpiar Tengo que poner música Qué mejor música que música navideña Tengo que maíz cuando queman Te voy a ir Todo esto de aquí Tengo que poner leche Tengo que poner leche Qué mejor лучше Tengo que poner cousas Tengo que ponerle ¿Al,' bueno Te voy a hacer Tengo que estar Tengo que ir ... Tengo que estar ¡Gracias! 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 Y ya para terminar, una vez que ya terminé de organizar absolutamente todo y he movido un montón de cosas, mi cuarto se ha llenado de polvo y además tengo un perro, un Golden Retriever, así que todo mi cuarto se llena de pelos todo el bendito día. Así que voy a aspirar, ese ya es el último paso, aspirar todo, porque es algo que me gusta hacer, no sé por qué me gusta aspirar, o sea, no es algo que me guste pero no es algo que me moleste hacer, normal lo hago, no pasa nada, así que no sé por qué les estoy contando eso. Ya voy a ponerme a aspirar y ahí termino mi limpieza extrema, que ya me estoy muriendo de hambre, así que antes voy a almorzar, adiós. Y ya, eso ha sido todo por el video de hoy, al fin terminé de ordenar absolutamente todo mi espacio. La próxima vez ya no voy a dejar que todo el desorden se acumule así, porque de verdad que me ha cansado bastante. Estoy segura que estoy diciendo esto, pero en un futuro me va a pasar lo mismo, así que si quieren ver más videos así, en donde ordene todo mi espacio y lo limpie y lo organice y todo eso, le pueden dar like al video y decirme en los comentarios para poder saber y seguir haciéndolos. Entonces, sí, nada más, espero que estén teniendo un hermoso día, comentenme estos emojis y que se han quedado hasta el punto del video. De verdad, mil gracias por darse tiempo de ver mis videos, me hacen demasiado feliz y disculpen que hay sonidos en el fondo porque están construyendo cerca de mi casa, así que todos ignoremos eso, por favor. Y nada más, si quieren estar al tanto conmigo cuando no estén subiendo videos, me pueden seguir por Instagram, es la red social que más uso. Hago esto porque no sé por qué lado lo voy a poner, siempre me olvido, pero ya bueno, así que también se los dejo en la descripción junto a todos. Así que también se los dejo en la descripción junto a todas mis otras redes sociales. Y nada más, espero que les haya gustado el video, los quiero mucho y ya nos vemos en el próximo. ¡Chau! Espero que siga siendo emocionada por... De limpieza. Me olvidé de lo que iba a decir, pero tiene limpieza extrema, sí. Y nada más, nos vemos en el video. ¡Gracias! ¡Gracias! CC por Antarctica Films Argentina